¿Qué tal amigos? Soy Jeff Cavalier de Atulinex Español.com Hoy les voy a mostrar una rutina en casa con mancuernas para estar definido Así es, puedes desarrollar músculos solo con mancuernas si sabes cómo entrenar apropiadamente con ellas Ahora, también puedes hacer esta rutina no solo con un par de mancuernas, sino una sola Porque sé que no todos tenemos acceso a un rack completo de mancuernas Lo que haré es mostrarte los ejercicios que debes hacer Te diré cuántos sets y repeticiones, así como los tiempos de descanso Los cuales cambiarán dependiendo de cómo vas a entrenar en esta rutina Así que es tiempo de desglosarlos, ejercicio por ejercicio, así que comencemos Esta rutina no solo puede hacerla cualquiera que tenga acceso a un par de mancuernas Sino que también trabajará todo tu cuerpo Los 4 primeros ejercicios serán para los hombros, brazos, pecho, espalda y piernas Todo en solo 4 movimientos De ahí te daré un trabajo opcional directo para los brazos Y lo integraremos todo para que tengas una fantástica rutina Comencemos desde arriba Los primeros 4 ejercicios serán en sets de 3 En un rango de repeticiones de 6 a 8 Si las mancuernas que tienes te permiten fallar dentro de ese rango, son las correctas Pero qué sucede si no es así Si el peso de tu mancuerna es demasiado, ejecutará las variaciones a una sola mancuerna que te mostraré Si son muy ligeras, te recomendaría hacer el set hasta alcanzar el fallo Y disminuir dramáticamente los periodos de descanso para aumentar el efecto metabólico del ejercicio Así que comencemos a explicar la rutina Te mostraré la versión a una sola mancuerna, así como la que harías con un par Comencemos con una mancuerna Aquí tenemos el clean por encima Este ejercicio es uno explosivo Trabajará los hombros, la espalda, los bíceps, el braquial, las piernas Todo trabaja en conjunto para subir la mancuerna hacia un hombro Después subirla por encima de la cabeza hacia el otro lado Regresarla hacia el suelo y repetir explosivamente Un consejo para aquellos que encuentren difícil encontrar el ritmo de este ejercicio Debes calcular coger la mancuerna en el hombro con el ritmo de tus pies ¿Por qué? Porque necesitas mantener los pies en contacto con el suelo Y prepararte para absorber el peso de esa mancuerna de forma excéntrica Para poder regresar hacia el lado opuesto de forma explosiva Y si tus pies no están plantados en el suelo No tendrás la fuerza y poder necesarios para dirigir la mancuerna hacia arriba y al hombro opuesto Y puedes observar que si tienes acceso a un par de mancuernas con el peso apropiado Básicamente puedes hacer un clean and press Una a cada hombro Bajas Empujas hacia arriba Y continúas Trabajando los mismos músculos pero con diferentes opciones dependiendo a qué tengas acceso Recuerda que son 3 sets de 6 a 8 repeticiones con un peso que te haga fallar en este rango El tiempo de descanso entre sets será de 90 segundos a 2 minutos Si solo tienes acceso a un peso con el que puedas sacar muchas repeticiones Hazlos del fallo y disminuye tu tiempo de descanso de 45 a 60 segundos para convertirlo en un quemador metabólico Los que tengan un peso limitado elijan la opción a una mancuerna El segundo ejercicio va a brutalizar tus piernas Es una secuencia de squat copa Usas una mancuerna para colocarte en esta posición de squat Haces una zancada en reversa Regresas al centro Ejecutas un squat copa Y si tienes disponible 2 mancuernas Eliges el peso apropiado Y una vez más ejecutas de 6 a 8 repeticiones con cada pierna Por 3 sets en total Algo clave para este ejercicio es mantener un parado ligeramente amplio Básicamente comenzando desde la posición de squat copa Porque debes tener una base de soporte amplia cuando vas hacia la zancada en reversa Muy seguido la gente lo hace directamente hacia atrás Lo cual se hace con una base de soporte muy estrecha Y terminas perdiendo el equilibrio hacia un lado Cuando el objetivo es ganar músculo y definirte El equilibrio no debería hacer tu enfoque Mantener las piernas un poco abiertas te dará la estabilidad necesaria Para solo enfocarte en ese esfuerzo que provocará crecimiento muscular El siguiente ejercicio es uno clásico de la vieja escuela El remo en barra T Que por supuesto podemos hacer solo con una mancuerna Aquí con solo una mancuerna y un agarre apretado Puedes imitar las mecánicas del remo en barra T Que nos ayudará a desarrollar una espalda más grande Si tienes acceso a dos mancuernas puedes hacer esta variación Y vamos a agregar algo más Este es un remo con mancuernas pero lo llamamos un remo muerto Utiliza tus piernas para el primer cuarto del movimiento Para ayudarte a mover mayores pesos Y hacerlo de forma más explosiva Quiero que te enfoques en cómo manipulas la mancuerna en el espacio al hacer el ejercicio Debes inclinar el talón de tus manos hacia abajo Para crear un poco más de rango de movimiento Debido a que será menos probable que la mancuerna pegue con tu pecho al subir Asegúrate de doblar lo suficiente las muñecas para crear una mayor carga en los dorsales Pero hazlo sin comprometer la espalda baja y redondear Una vez más el objetivo son tres sets de 6 a 8 Por último haremos un gran ejercicio de empuje que trabaja el pecho, hombros y tríceps Es el press sobre el suelo con agarre apretado Tomas una mancuerna pesada si solo estás usando una y aprietas ambas manos al tomarla Este apretón no solo es pasivo Debes apretar tan fuerte como puedas Con fuerza hacia adentro para crear una aducción isométrica y encender el pecho Extiende la mancuerna por encima de tu cuerpo Y por supuesto también trabaja los hombros y tríceps Como lo harías con cualquier otro tipo de press de banca Y claro, si tienes dos mancuernas harás el tradicional press sobre el suelo En ambos debes elegir un peso que provocará que falles en el rango de 6 a 8 repeticiones Por tres sets Y como siempre, si el peso es muy ligero Sacarás muchas más repeticiones Y disminuirás el tiempo de descanso a no más de 60 segundos Y para aquellos que quieren definición en los brazos Hablemos de la opción del quinto y sexto ejercicio adicional El trabajo accesorio para esta rutina Hablamos de ejercicios directos para los bíceps y tríceps El ejercicio directo para tríceps que elegimos De hecho me provoca pesadillas Es una extensión de tríceps sobre el suelo que hice antes con CT Fletcher En la cual sigo pensando De forma negativa El hecho es que puede ser cambiado a una opción con solo una mancuerna Al tomar una mancuerna con un agarre de diamante Y extendiéndola hacia el suelo Asegúrate de no dirigir demasiado con los dorsales Trata de evitar aislando los tríceps Al limitar el rango de movimiento mayormente doblando los codos Y no solo yendo de abajo hacia arriba Aquí incrementaremos un poco la cuenta de repeticiones De 10 a 12 Pero aún por 3 sets Y terminamos esta rutina con un ejercicio para bíceps Que está diseñado para hacerlo solo con una mancuerna El curl de mesero Lo puedes hacer con mucho peso Que te permite realmente desarrollar el bíceps Si aún no lo has intentado Este es uno de mis favoritas para lograrlo De nuevo, 3 sets de 10 a 12 es el objetivo Si tienes 2 mancuernas y no quieres esta opción El curl con mancuernas de pie es otra gran forma de enfocarte en los bíceps Como siempre me gusta ejecutarlo de forma alternada Para asegurarme que los bíceps hacen todo el trabajo Y no estoy limitado por la fuerza o debilidad de mi abdomen Amigos, sin importar a cuántas mancuernas tengan acceso Si sabes cómo entrenar con ellas Siempre hay algo que puedes hacer Y como vieron aquí Una mancuerna Un par Todo un rack de ellas Esta secuencia de ejercicios te llevará a donde quieres ir Hablando de eso Tengo un nuevo programa que está diseñado para lograr exactamente eso No me importa cuántas mancuernas tengas Irónicamente se llama Jack ¿Te llevará a donde quieres ir? ¡Chécalo! 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 ¡S Firmen! ¡Vamos! ¡Na bebe, vamos allá! ¡Anda que vamos allá! ¡Papá daisiase, every day! ¡Na bebe! ¡Sí! Gracias por ver el video.